Pedro Sola, se come una mosca, el video de 2015 de Pedrito y su berrinche, se viralizó de nuevo esta mañana, en las últimas horas, en redes sociales se ha viralizado un video muy divertido donde el conductor de Ventaneando, se come por error una mosca que había en su café, sin embargo, a pesar de ser un video viejo de hace un par de años, ahora Pedrito sale a revelar lo que realmente pasó, en el video se ve como el veterano conductor de televisión azteca disfrutaba del corte comercial del programa, cuando de pronto da tremendo grito, asustando a sus compañeros, hay una mosca en mi café, y la mastique, que horrible, una mosca azul de Panteón, ante esto Pedrito Sola quiso hablar al respecto, en la cuenta oficial de Twitter de Ventaneando, Pedrito Sola acompañado por el reportero de Ricardo Manjarres, explica lo que sucedió con el viral video de la mosca, dijo, yo estaba en el estudio, y de repente se me metió una mosca a la boca, entonces yo pegué de gritos, y todo fue grabado en el corte del programa, pero es más si te fijas los muebles de estudio eran otros, pero eso no pasó ahorita, Pedrito Sola, es uno de los conductores a los que le hacen más memes, pues no le perdonan el error con la mayonesa, pues al querer promocionar mayonesa Gelmans, promocionó la mayonesa McCormick, cosa que por más que pasan los años las personas se lo recuerdan todos los años, Pedrito respecto a este tema de la mayonesa dijo, fíjate que no, lo de la mayonesa si me afectó mucho porque para mi fue un descalabro brutal emocional, pero en este momento, ya no, porque significa que yo al público le caigo bien, y estoy vigente, dijo Pedrito Sola, pues por sus bailes, y por su error en la mayonesa, su imagen circula por redes sociales lo que lo hace permanecer vigente, así que al final no hay publicidad mala, si quieres ver el vídeo de la mosca, te dejo el vídeo en la información, suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!